Santa Sede. El Papa nombra a la nueva comisión que asesora en las grandes cuestiones doctrinales. El Papa Francisco confirmó el nombramiento de los 28 nuevos miembros de la Comisión Teológica Internacional para el quinquenio que abarcará desde el año 2021 al año 2026. La formalización de los nuevos miembros se retrasó un año debido a la pandemia de coronavirus, por lo que los miembros del quinquenio anterior de 2014 a 2019 debieron ejercer su misión un año más, a lo largo de 2020. La nueva comisión está constituida por 14 miembros procedentes de Europa, 5 procedentes de América del Sur, 3 de Asia, 3 de África, 2 de América del Norte y 1 de Australia. Las consultas para el nombramiento de los nuevos miembros dieron comienzo en los primeros meses de 2020. En esa primera fase del proceso se consultó a las conferencias episcopales de todo el mundo y a los sínodos de las heparquías orientales. Al mismo tiempo se procedió al nombramiento del nuevo secretario adjunto, Monseñor Mauricio Barba, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe.